En Maracaibo, todos somos parte de un mismo mundo. Estoy muy impresionada con el trabajo que se desempeña en cada una de las regiones y aquí dentro de la planta. Desde el Estado Zulia, Natalie Briceño. Uno tiene que buscar varios puntos de vista, porque uno no puede encasillar una noticia, solamente quedarse con una opinión. Todo periodista tiene que ser como un gato, pues tiene que quedar bien parado o quedar bien parado donde quiera que va. ¡Gracias!